¿Qué es lo que les ha ocurrido? Un policía, un policía, la ha dejado en la altura del barbolito, la ha disparado y la ha dejado ahí tirándolo. ¿Cómo se llama? ¿Y los delincuentes? Le ha dejado la fuga. ¿Te parece que el policía ha llevado plata de repente? El policía ha llevado plata, pero no es solo. ¿El policía ha llevado solito? Sí, solo. Sino que es una camioneta blanca que pasaba, lo ha recogido y lo llevó a la cita. Uno de los hijos del señor ha levantado la moto y la tiró hacia acá. ¿La moto está sin placa o nada? La moto es una de chicas, yo creo que yo iba a robar la moto. ¿La moto es del policía? ¿La que llevó a 11 de 9? Sí, es del policía. ¿A la 5 y a la 6? No, 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 no. No, 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 no. ¡Toma que un grito de amigo! La verdad hecha noticia La verdad hecha noticia En revistas, comentarios, noticias De que hacer diario La verdad hecha noticia 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 La verdad hecha noticia